Buenas tardes, soy Arianna Karugi, miembro del Consejo de Asesoría Científica de Neolife. Yo sé que algunos de ustedes me conocen, ya que hablo frecuentemente en las reuniones de Neolife sobre el gran impacto que tiene la nutrición en nuestra salud presente y futura. Yo los saludo con mucho afecto y de todo corazón. Para los que me conocen por primera vez, soy peruana de nacimiento, ya llevo más de 30 años ejerciendo en el campo de la salud y la nutrición. Mayormente me dedico a la investigación y en la investigación mi interés particular son los compuestos protectores de las frutas y las verduras y cómo afectan a nuestra salud. Tengo más de 25 años formando parte del Consejo de Asesoría Científica de Neolife y durante todos estos años he podido apreciar muy de cerca el enorme esfuerzo que invierte la compañía en mantener la calidad de sus productos y también ver los efectos benéficos que tienen en tanta gente. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos controlar el estrés. El estrés afecta muchos aspectos de nuestra salud, tanto física como psíquica como emocional. Así que lo tenemos que tomar en serio y aprender a manejarlo. Y hablamos de estrés hoy porque el año 2020 es un año de mayor estrés para los americanos y también para el resto del mundo. Muchos de nosotros estamos experimentando en estos tiempos estrés por la pandemia y por todos los cambios que esto ha traído. Por ejemplo, aquellos que tienen chicos por la educación y el desarrollo social de nuestros hijos, por la economía, por la política nacional, el futuro de nuestra nación, la salud de nuestro planeta y ahora se han unido también los desastres naturales a todo esto. Tenemos los fuegos en California y los huracanes en la costa este. Todos, todo se aúna para causar estrés. Tanto así que la Asociación Estadounidense de Psicología creó un informe llamado Estrés en América 2020, Estrés en el tiempo de COVID-19. Y el reporte nos dice que más de 8 de cada 10 estadounidenses piensan que el futuro de nuestra nación es una fuente importante de estrés. Y 7 de cada 10 informaron que ese es el punto de más estrés en la historia que pueden recordar. Y es porque las noticias pueden ser tremendamente abrumadoras. Las noticias diarias sobre la crisis económica y la pandemia COVID-19 aumentan nuestro temor y la preocupación por la salud propia y la salud de los seres queridos. Hay tantos cambios en nuestros trabajos, en nuestra forma de vivir. Estamos más aislados de nuestros amigos y de gente querida. Y esto incrementa los casos de enfermedades causadas por otra pandemia. ¿Cuál es esta otra pandemia? Es el estrés. Y los síntomas de estrés pueden afectar a nuestra salud, aunque no nos demos cuenta. El estrés que no se controla puede contribuir a muchos problemas de la salud. Por ejemplo, uno es la presión arterial alta. Y esta causa o es un riesgo para enfermedades cardíacas. El estrés también debilita nuestro sistema inmune, así que aumenta nuestra susceptibilidad a enfermarnos. También el estrés a muchos de nosotros nos aumenta el apetito, lo cual contribuye al incremento de peso. El sobrepeso o la obesidad conlleva un riesgo de contraer diabetes tipo 2. También aumentan los procesos oxidantes en nuestro cuerpo y los procesos inflamatorios, lo que puede causar dolor y tensión en los músculos. Y no solo afecta nuestra salud física, pero como dije al comienzo, también afecta nuestra salud psíquica y emocional. El estrés impacta nuestro estado de ánimo, nuestros comportamientos y nuestros pensamientos. Nos irritamos o enojamos con mayor frecuencia, tenemos mayor o menor productividad en el trabajo y nos sentimos cansados o ansiosos o tristes. La reacción al estrés hace que el cuerpo envíe varias hormonas, por ejemplo el cortisol y la adrenadina, a la circulación sanguínea. Por corto tiempo puede ser positivo, pero el estrés a largo plazo o lo que llamamos estrés crónico, presenta un problema. Si frecuentemente enfrentamos desafíos, el cuerpo constantemente produce un nivel de hormonas que se acumulan en la sangre y con el tiempo afectan nuestra salud y también nos desgastan mentalmente. Algunos de nosotros somos más susceptibles a que nos afecte el estrés, nuestro estado de ánimo, ya que los factores genéticos, nuestra psicología o rasgos de personalidad también tienen un rol. Y obviamente los acontecimientos en nuestro medio ambiente son muy muy importantes y esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Y finalmente el estrés y la incertidumbre provocan trastornos en el sueño. En sí decimos que el estrés y la pérdida de sueño son compañeros inseparables. A su vez la pérdida de sueño afecta a nuestra inmunidad, que también el estrés afecta directamente a nuestra inmunidad y también el estrés puede afectar nuestro estado de ánimo. O sea que se convierte en un círculo vicioso que hay que romper. Bueno, en resumen hemos visto que debemos controlar el estrés para llevar una vida saludable. Al mismo tiempo, los pilares de un estilo de vida saludable son muy importantes para controlar el estrés. ¿Y cuáles son estos pilares? Primero, tenemos que mantener una dieta saludable y adecuada. También tenemos que hacer ejercicio moderado y con regularidad. Esto mejora el proceso mental y el estado de ánimo. El ejercicio es muy, muy importante. Hay que relajarse y dormir lo suficiente. Tenemos que evitar el uso de tabaco, el uso de exceso de cafeína y alcohol y tenemos que mantenernos hidratados. También, no incluido en este slide, es muy importante mantener nuestro sentido del humor y buscar apoyo emocional de familiares y amigos, aunque sea por Zoom, por teléfono, por FaceTime. Es muy importante. Bueno, como soy nutricionista, yo me voy a enfocar en nuestra dieta. Todos sabemos que la nutrición saludable, diversa y balanceada es uno de los pilares fundamentales de una vida sana, ya que provee los nutrientes que necesita el cuerpo para funcionar óptimamente. Y también garantiza nuestra salud y bienestar a corto y a largo plazo. Como siempre digo, la nutrición nos mantiene sanos ahora y nos mantendrá sanos en el futuro. Una dieta balanceada, yo sé que todos probablemente lo saben, pero hay que repetirlo, es aquella que provee una abundancia de alimentos de origen vegetal, como las frutas, verduras, vallas, nueces, legumbres, granos enteros, y también alimentos de origen animal, como pueden ser los pescados grasos, la leche, los huevos y la carne magra. Una dieta sana, también es baja en aquellos alimentos que no son, que son dañinos, alimentos altamente procesados, muy ricos en azúcar y grasas poco saludables. Así que una dieta balanceada va a ser nuestra estrategia para controlar el estrés. El estrés, como hemos visto, también aumenta nuestros requerimientos nutricionales, ya que aumenta tanto el uso como la eliminación de nutrientes. Si tenemos más estrés, más requerimientos nutricionales. Pero independientemente de esto, hay alimentos que no pueden hacer sentir mejor cuando estamos pasando por momentos difíciles. Y también ayudan a mejorar nuestras emociones y tener más energía y tener más ánimo. Los nutrientes claves en este aspecto incluyen la vitamina B12 y en general el complejo de vitaminas B, la vitamina D, la vitamina C, el ácido fólico, el zinc, el magnesio y el calcio. Y también muy importantes son los ácidos grasos omega 3. Cuando estos están bajos, pueden afectar el estado de ánimo y la falta de energía y también afecta a nuestro bienestar. Y esto, por parte, tiene que ver porque los neurotransmisores o compuestos claves en el funcionamiento de nuestro cerebro están relacionados con nuestro estado de ánimo y también dependen de varios de estos nutrientes. Bueno, vamos a comenzar a hablar de algunos de estos alimentos. Vamos a comenzar con las frutas y las verduras. Estoy segura de que han oído hablar de los grandes beneficios para la salud de una dieta rica en frutas y verduras. ¿Pero sabían que podían estar relacionados con su estado de ánimo? ¿Frutas y verduras con nuestro estado de ánimo? Pero es verdad, están relacionados. Un estudio muy, muy grande que involucró a más de 12.000 adultos, fue realizado en Australia, midieron el consumo diario de todos los alimentos que estos adultos consumían y lo compararon con medidas de satisfacción con la vida. Y los investigadores encontraron que un mayor consumo de frutas y verduras era predictivo de una mayor felicidad, satisfacción con la vida y bienestar. O sea que cuanto más frutas y verduras consumían, más satisfechos con la vida estaban. Los investigadores de este estudio incluso sugirieron una conexión entre el optimismo y los niveles de carotenoides en la sangre. Los carotenoides, para aquellos que no los conocen o que se unen a Neolag por primera vez, porque hablamos mucho de los carotenoides aquí, son compuestos benéficos en las frutas y las verduras. Sí, pero lo que sucede que a pesar de que las recomendaciones para consumir más frutas y verduras por todas las agencias de la salud en Estados Unidos como alrededor del mundo, no lo estamos haciendo. Por ejemplo, se ha encontrado que solo entre el 9 y el 12%, solo entre el 9 y el 12% de los adultos consumen la cantidad recomendada de frutas y verduras. Así que vemos que hay una proporción mucho mayor, casi el 90%, casi todos que no lo hacen, no consumen lo que deben consumir. Así que hay una brecha enorme en nuestra dieta entre las recomendaciones de las frutas y las verduras y lo que verdaderamente se está consumiendo. Recuerden que las frutas y las verduras aportan abundantes cantidades de fitonutrientes como pueden ser los carotenoides que ya mencioné pero también los polifenoles y también son un aporte muy rico de nutrientes clásicos como las vitaminas y los minerales, por ejemplo, la vitamina C y la vitamina A. Y lo mismo sucede con los granos enteros como vemos en este gráfico que ya les voy a explicar tampoco estamos consumiendo lo que nos recomiendan de consumir de granos enteros. En este gráfico se ve esas barras azules son la recomendación a través de la vida que tenemos que consumir o sea que depende de nuestras edades tenemos que consumir un poco más un poco más. Las barras azules son la recomendación pero lo que estamos consumiendo verdaderamente son esos esos círculos verdes así que se ve que hay una brecha enorme entre las recomendaciones de consumo y lo que verdaderamente estamos consumiendo. Y es la misma historia con los pescados y los mariscos. Vemos ahí las barras las barras azules son lo que deberíamos de consumir a través de nuestra vida y los círculos anaranjados en este gráfico son lo que verdaderamente estamos consumiendo o sea que hay una brecha enorme entre el consumo de pescados y mariscos en nuestra población. Como vimos una buena alimentación es fundamental para controlar el estrés y que nos ofrece Neolife para alcanzar este gol primero comenzar nuestro día bien como decimos en inglés comenzar nuestro día con el pie derecho y Neolife para esto nos ofrece el Breakfast Pack nuestro Breakfast Pack paquete de desayuno consiste en dos productos ProVitality y Neolife Shape juntos dan un comienzo conveniente nutritivo y saludable para un día lleno de energía. Déjenme hablar un poquito más sobre ProVitality porque es un producto que es un legado verdaderamente de excelencia científica incluye a todos los productos de vanguardia de Neolife ProVitality fue formulado específicamente para ayudarnos a cerrar la brecha de nutrientes en nuestra dieta de la brecha que ya hablé anteriormente y que contiene contiene concentrados de grano Trenen contiene caroteno y complex contiene omega 3 salmonoil plus y contiene un complejo de vitaminas y minerales esenciales las agencias de salud de todo el mundo nos dicen que no hay duda de que el consumo de una dieta a base de cereales enteros una abundancia de frutas y verduras y una dieta que incluye el consumo habitual de pescado es nuestro mejor plan para una vida larga y saludable ¿por qué? porque estos alimentos proporcionan los nutrientes que nos mantienen sanos y nos protegen de enfermedades que acompañan al envejecimiento para ayudarnos a alcanzar niveles óptimos de estos nutrientes esenciales siempre podemos contar con Neolife ProVitality es la base de cualquier programa de alimentación ya que está diseñado para respaldar un estilo de vida activo y saludable ProVitality de Neolife ofrece una amplia gama de vitaminas y minerales esenciales lípidos y esteroles de cereales enteros ácidos grasos omega 3 así como nutrientes protectores de frutas y verduras es el complemento o el suplemento alimenticio más completo en el mercado bueno como vimos no estamos consumiendo suficientes granos enteros ¿cómo podemos cerrar la brecha en granos enteros? lógicamente consumiendo más granos enteros todos los días pero para ayudarnos a alcanzar este gol los concentrados de granos 3NN de Neolife brindan una manera fácil y conveniente de aumentar el contenido de lípidos y esteroles de granos enteros en nuestras dietas permítame hablar un poquito más sobre los lípidos y esteroles en 3NN 3NN consiste en concentrados de 3 granos soya germen de trigo salvado de arroz que aportan los lípidos y esteroles que se pierden durante el procesamiento de estos granos estos nutrientes son componentes integrales de las membranas celulares y son esenciales para la nutrición a nivel celular cuando estos lípidos y esteroles se encuentran en abundancia en nuestra dieta en nuestra dieta las membranas funcionan a niveles óptimos los nutrientes de nuestra dieta se asimilan eficientemente en nuestras células y por productos del metabolismo también se eliminan de manera eficiente nuestras células rinden energía celular y esto se refleja en nuestra salud y en nuestra vitalidad finalmente los ácidos grasos esenciales también ayudan a moderar los efectos del estrés físico y psicológico y cómo cerrar la brecha en frutas y verduras lógicamente consumiendo más frutas y verduras pero para ayudarnos a alcanzar niveles óptimos de fitonutrientes de frutas y verduras carotenoid complex es el segundo producto incluido en los paquetes de ProVitality carotenoid complex provee una gama amplia de carotenoides nutrientes de frutas y verduras que protegen las membranas de las células contra reacciones dañinas y así nos mantienen sanos está elaborado de extractos de zanahoria tomate espinaca pimientos rojos fresas albaricoques y melocotones y provee carotenoides como el licopeno la luteína la ceaxantina el alfa y el beta caroteno naturalmente contiene los carotenoides que se encuentran en una porción óptima de carotenoides es un producto único verdaderamente no hay como carotenoid complex en el mercado y es patentado bueno muchos estudios han demostrado que los niveles óptimos de carotenoides en la dieta son importantes para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema inmune de hecho estudios realizados por el departamento de agricultura de los estados unidos mostraron que ciertas que dietas que están deficientes en carotenoides comprometen nuestra inmunidad también demostraron utilizando específicamente carotenoid complex que los carotenoides mejoran la respuesta inmune la respuesta inmune específicamente carotenoid complex aumentó la capacidad inmune en un 37% y esto se vio en sólo 20 días con relación al estrés un estudio realizado en los estados unidos sugiere que las fuentes de alimentos ricos en carotenoides juegan un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al estrés y la salud emocional y finalmente cómo cerrar la brecha en ácidos grasos omega 3 lógicamente comiendo más pescado una vez dos veces por semana para ayudarnos a lograr niveles óptimos de ácidos grasos omega 3 provenientes de pescados Neolice aporta omega 3 salmon oil plus es el tercer producto incluido en ProVitality basado en aceite de salmón puro y natural cada cápsula ofrece un espectro completo de los ocho ácidos grasos omega 3 en una fórmula de muy alta potencia y muy muy pura se analiza rutinariamente para comprobar la ausencia de más de 200 posibles contaminantes como el plomo el mercurio y otros mesados pesados o sea que una fórmula de muy alta pureza y también de los beneficios están clínicamente comprobados estudios con salmon oil plus confirman que los ácidos grasos omega 3 se absorben fácilmente y son asimilados rápidamente en las membranes celulares donde ejercen su efecto un estudio clínico demostró que este producto reduce los triglicéridos en un 17% mejora el índice de omega 3 en un 38% el índice omega 3 es un es un indicador de salud cardiovascular o sea que cuanto más alto mejor y reduce el índice inflamatorio en un 68% eso es una es un cambio drástico en tan solo 8 semanas los ácidos grasos omega 3 están asociados con la función cerebral eso es una función muy importante de los ácidos grasos omega 3 y la deficiencia de los ácidos grasos puede provocar la depresión y o la ansiedad y finalmente para completar nuestro programa de nutrición diaria cada paquete de probitality también incluye una tableta que aporta una amplia gama de vitaminas y minerales para asegurarnos de que estamos recibiendo los beneficios de todos los nutrientes esenciales cada vitamina tiene funciones específicas si hay bajos niveles de ciertas vitaminas se puede tener un problema de salud y también puede afectar a nuestro estado anímico así pues para completar el desayuno perfecto para toda la familia es tomar nuestro neo life shake es posible que muchas personas no elijan desayunar o que el estrés no lleva a comer alimentos que están llenos de azúcar y grasas saturadas con poco valor nutricional que a la larga contribuyen a aumentar nuestros niveles de estrés un desayuno nutritivo en cambio repone la energía de un ayuno nocturno es una oportunidad de acumular nutrientes nos ayuda a controlar el peso acelerar un poco nuestro metabolismo y nos ayuda a concentrarnos el resto de la mañana así que agregar neo life shake al comienzo del día brinda un desayuno balanceado brinda proteína de alta calidad y una nutrición equilibrada lo pueden disfrutar el neo life shake como un delicioso desayuno o si tú puedes sustituir una comida alrededor en el resto del día vamos a ver un poquito que hay adentro de nuestro neo life shake está formulado con una mezcla patentada de cuatro fuentes de proteínas incluyendo proteína de suero de leche es biológicamente completo ya que proporciona los 22 aminoácidos involucrados en la nutrición humana y tiene un perfil perfecto de los nueve aminoácidos esenciales una porción proporciona 18 gramos de proteína 5 gramos de fibra y 25 vitaminas y minerales esenciales también está formulado para tener una respuesta glucémica controlada lo que significa que no va a causar un rápido aumento de azúcar en la sangre tan importante como los que se encuentra dentro de neo life shake es lo que no se encuentra no hay enducorantes artigiales no hay jarabe de maíz de alta fructosa neo life shake hay que reconocer también es un programa de pérdida de peso efectiva mediante sustitución de dos comidas puede ser el desayuno y el almuerzo con neo life shake ustedes pueden perder peso mejorar su índice de masa corporal y reducir las medidas en las cinturas y en la cadera y esto se ha comprobado por un estudio realizado hace tres años vamos a hablar un poquito hemos hablado de las carotenoides de los ácidos grasos omega 3 de los lipios esteroles de los concentrados de grano ahora vamos a hablar un poquito porque es importante la proteína cuando uno está con estrés crónico el cuerpo tiene una mayor demanda de proteína así que hay que hay que priorizarla es importante para nuestro sistema inmuno para nuestra fortaleza para mitigar el estrés y mejorar nuestro nuestro sentido de bienestar para controlar el estrés también hay que pensar hay que tratar de no saltarse las comidas y asegurar de comer con regularidad las comidas pequeñas y regulares ayudan a mantener los niveles de energía y el estado de ánimo al mismo tiempo disminuyen el cansancio y la irritabilidad Neolive Shake con alto contenido de proteínas es una opción ideal y ahora vamos a hablar de soluciones específicas o sea que hemos hablado de nuestro desayuno que nos aporta proteínas y todos los nutrientes que necesitamos para comenzar el día bien pero también hay algunas soluciones dirigidas de nuestra línea de productos que están dirigidas específicamente a síntomas de estrés y comenzamos por nuestro producto Rest and Relax que es un complejo de hierbas armonizantes este este suplemento ayuda a calmar al cuerpo y a la mente y renovar la actitud positiva para poder descansar con facilidad tiene ocho hierbas en una mezcla eficaz y equilibrada para ayudarnos a relajarnos el bálsamo de limón la escutelaria la chisandra y la pasiflora promuevan una sensación de tranquilidad la damiana y la hierba de San Juan ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo y respaldan patrones de sueño saludable la verbena y la manzanilla proporcionan un efecto complementario para promover un sueño reparador tenemos también lecicin o lecitina en castellano la lecitina tiene muchas funciones en nuestro cuerpo particularmente en nuestro sistema nervioso y en nuestro cerebro apoya funciones cerebrares como la memoria el aprendizaje el control muscular es porque la lecitina es una fuente muy importante de colina que es un precursor de la cetilcolina que es una sustancia clave para la salud cerebral en momentos de gran esfuerzo o de estrés los niveles de colina disminuyen en el cuerpo y es importante reponerla la lecitina también es fuente de inositol que es otro componente esencial en la estructura de las células nerviosas es importante para que para hacer que los nervios transmitan impulso y para las contracciones musculares y se ha utilizado mucho para disminuir la ansiedad y por supuesto tenemos nuestro stress pack que está formulado para reponer los nutrientes perdidos por el estrés y apoyar nuestro sistema inmune y nuestro vigor y energía en tiempos de estrés contiene una fórmula vitamínica de muy alta potencia tiene alto contenido del complejo de vitamina B que apoya nuestro metabolismo energético tiene alto contenido de vitamina C que apoya nuestra fuerza inmunológica y la vitamina E que provee una defensa antioxidante y también tiene está formulada con minerales esenciales de origen marino que aportan zinc hierro selenio calcio y magnesio todos estos nutrientes ayudan a combatir los efectos del estrés tenemos a magnesio el magnesio es un nutriente esencial para los todos sabemos para los huesos y los dientes pero puede tener efectos muy positivos sobre nuestro estado de ánimo las investigaciones indican que se pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad nuestro magnesium complex es una mezcla perfecta de tres formas de magnesio y fitonutrientes y fuentes de alimentos integrales ricos en magnesio y también tenemos nuestro producto muy reciente que fue introducido en la convención de Neolife hace poco nuestro vegan D o vitamina D vegana tiene un rol importante la vitamina D en nuestro sistema nervioso y en nuestro estado anímico a las investigaciones indica que la deficiencia de esta vitamina está relacionada con la depresión y la ansiedad vegan D es una mezcla patentada de dos fuentes de vitamina D de origen natural y de alimentos enteros que garantiza una alta potencia y mayor biodisponibilidad y terminamos con nuestro acidófilos plus y ustedes me van a decir qué cosa tiene que ver acidófilos plus con nuestro estado de ánimo bueno se sabe que el estrés en particular el estrés crónico tiene un impacto negativo en el bienestar intestinal investigaciones recientes también indican que la mejora de nuestra salud intestinal mediante el uso de probióticos puede modular también nuestro estado de ánimo y aliviar los síntomas psíquicos relacionados con el estrés el acidófilo como varios de ustedes ya conocen es un concentrado de cultivos de cultivos activos de espectro muy amplio ya que aporta cinco tipos de bacterias benéficas está derivado completamente de alimentos enteros ayuda rebalancear la microflora intestinal y fomenta absorción eficiente de minerales brinda alivio a la incomodidad gastrointestinal gastrointestinal y investigaciones también han demostrado que no sólo afecta nuestro estado anime pero también puede afectar nuestra la calidad de nuestro sueño bueno así llevo al fin de mi presentación ustedes en Neolife tienen la ventaja de ofrecer productos de muy alta calidad productos de confianza productos responsables estos productos nos van a ayudar a mantener niveles óptimos de nutrientes tan importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo y ayudar a promover nuestro bienestar en estos tiempos de estrés son productos basados en la naturaleza y respaldados por la ciencia como nutricionista y científica aprecio mucho el compromiso que tiene Neolife con la ciencia su filosofía respecto a sus productos siempre ha sido desarrollar productos que sean basados en la naturaleza y respaldados por la ciencia y esto significa que Neolife siempre ha mirado a los alimentos enteros como una guía en la selección de materias primas también significa que los productos reflejan los avances más recientes en el área de la salud y de la nutrición y todos los productos están respaldados por el consejo de asesoría científica de Neolife este es un grupo de científicos que cubren una amplia gama de especialidades en la salud nutrición y ciencias alimenticias todos estamos comprometidos con el desarrollo de productos que funcionen que sean eficaces que sean seguros y que traigan solo beneficios los productos de Neolife cumplen o exceden las normas de calidad de pureza potencia y consistencia de todas las autoridades reguladoras alrededor del mundo son productos comprobados efectivos poderosos son nuestras herramientas para fortalecer nuestra salud presente y conseguir una base sólida para una larga vida de buena salud muchas gracias por su atención no solamente no aside de einmal de la us onos luz